¿Cuál es la promoción de la Curazao para los clientes en el mes de mayo y junio? Bueno, ahorita para cerrar lo que es la temporada del Día de la Madre, estamos con lo que es las promociones de tecnología, lo que es una feria, un festival tecnológico donde las tajas de interés son bien bajas y accesibles las cuotas para los clientes, ¿verdad? Lo que llamamos mini cuotas, cuotas pequeñas para los clientes. Aparte de eso tenemos descuentos y bonos adicionales en todo lo que es la mercadería de la tienda. Cuando hablamos de tecnología, ¿qué artículos? Pantallas, computadoras, tablet y lo que son laptop. ¿Facilidad de pago? La facilidad de pago es de acuerdo a la capacidad del cliente, ¿verdad? Puede ser los plazos, puede ser semanales también las cuotas, de acuerdo a como el cliente lo necesite. ¿Tiene garantía a todo artículo? Nosotros tenemos una garantía hasta por cinco baños, que es una garantía adicional, ¿verdad? Que los cubre desperfectos que la garantía de fábrica no les cubre. ¿El precio de cada uno de los artículos normal, hay cierta rebaja? Sí, hay descuentos especiales ahorita, como les digo, en lo que es tecnología. Bonos adicionales y todo lo que el cliente necesita. Hay buenas actividades para los créditos ahorita. ¿Con prima o sin prima? La prima depende del cliente, ¿verdad? Se va a una clasificación de clientes, dependiendo de cómo esté el cliente, así se le puede pedir la prima. También observamos que hay nueva tecnología con los equipos de sonido. Tenemos variedad de equipos de sonido que están entrando ahorita, ¿verdad? Que traen para conectividad con Bluetooth, USB y con CD. ¿Las pantallas? Las pantallas igual, tenemos las Smart TV con conectividad con Internet, ¿verdad? Vía Wi-Fi, tenemos lo que es las LED y las plasma. Generando la información vía Visión Noticias, Robin Rodríguez, Douglas Padilla.